¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Piqui! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Piqui! ¡A matar a Piqui! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias. Bautista. Juan Patricio. Por acá, por acá. Para quién esta tarjeta. Es la que acaba de grabar. No. No, Patricio, esta otra. Ah, ¿te la dio el pelo? Si me la dio el pelo. Si te la dio el pelo. ¿Vos la trajiste? ¡Parejo, parejo, dale! ¡Parejo, dale! ¡Parejo! ¡Parejo! ¿Algo de eso? ¡Parejo! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Bauti, Bauti. No se muevan mucho. Gracias. 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 Irón, Marci. Arriba, arriba. Aquí arriba. Calben. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, hay que correr, negro, dale. Bien, vamos, Juanito. Dos, cuatro, tres, veintidós, Viri. Dos, cuatro, tres, veintidós, Viri, 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 Viri. Dos, cuatro, tres, veintidós, Viri, 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 Viri ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué pasa? ¿Los dos entrenadores de paz? ¡No! 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 ¡Está esperando! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es Cata, dale! ¡Vamos, Torrito! ¡Vamos! Concentrado, Cata, Peco y este ¡Vamos! 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 ¡Pancho, ¿ahí está la mochila? Sí, gracias. ¡Los han quedado! ¡Los han quedado por uno con la ropa! ¡Vamos, te יודע y ietsan y φ scenes! ¡Vamos! ¡Que entiméntelo! ¡Fremente! ¡Baja, pulling! ¡Vamos! ¡C именно, desdedinese! ¡Marcel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Panza! ¡Voy! ¡Guapo, aquí al lado! ¡Anotaste el año! ¡Roberto! ¡Bien! 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 ¿Viste cómo quedó de pechizo el barro la gente? ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, señor! ¡Baila! ¿Quién cobrará penalti? ¡Baila! ¡Jugate rápido! ¡Gracias! ¡Venid! 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 Arriba, arriba, corriendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Toondo! ¡Vamos Toondo! ¡Vavoooos! ¡Dooo! ¡Puatro! 2, 4, a valido, medio, en medio, en medio. Buenas. Con él, con él, con él, con él. ¡Cállate a ver! ¡Cállate a ver! ¡Dale! 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 ¡Dale No, gracias. 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 No, gracias.